me había olvidado señores me había olvidado díganle a la gente de la empresa termo eléctrica oye venga para que me limpien estuvo a mí también chicos que no tengo sucio ya que trajeron la máquina y los filtros oye porque últimamente dan ustedes que se están inventando bien así que están limpiando los tubos ya no es por falta de combustible porque están tubos los tubos y el que trajeron filtro nuevo donde está acabando mira yo también tengo el tubo sucio también venga ya que están limpiando tubos chicos para generar electricidad pues bueno si le van a dar esa limpieza el país pues bienvenido sea ay dios mío pero ustedes se pasan de sádico ustedes se pasan chicos de mamados y de marigüeyos que son chico eso es una desgracia está tranquilo compadre hacer que hay que aguantar el cuba aquí se la dejo para que vayan sabiendo ya los chupa tubos chau 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 chau